A mí me gusta que me traten como dama, aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos groserías. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo pero más un buen amante, que importan unos años que más. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca. Loca, loca. Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno, si quieres en la cama yo te sé por desayuno, como yo ninguno, un caballero comete y uno. Yo te voto para tu locura, que tú quieres un viejo, estás segura. Yo te prometo un millón de aventuras, y en la cama te duro lo que no dura. Yo estoy activo 24-7, conmigo no hace falta en los juguetes, yo todavía me hago de paquete, pero si te gusta, abusa con otro vete. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca. Yo no quiero un niño que no sepa nada, yo prefiero un tipo que me dé la talla. Yo no quiero un niño que no sepa nada, yo prefiero un tipo que me dé la talla. A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca. Suena tequila para toda la Argentina. ¡El aplauso! ¡Bien fuerte! ¡Suena tequila! ¡Suena tequila! ¡Suena en pasión! ¿Cómo andas? ¡Qué buen tema! ¡Oh, la lizan! ¿Cómo estás? Acá, muy contenta. ¿Cómo andás? ¡Qué buen tema! Se dieron cuenta. ¿Te gustan los mayores? Estamos de moda los mayores. Muchos mayores están de moda. ¿Cómo mayor vos? No, 43, 43. Lo que pasa es que yo ya estoy ocupado, lamentablemente. Ya no estoy en carrera. Estamos en carrera, si sabemos. Cuando llego a casa, ahí la digo. Bueno, ¿cómo andas chicas? ¿Todo bien? Estamos muy, pero muy contentos. Mirá quién nos vino a ver, nuestro amigo Humberto Ortiz. ¡Humberto Ortiz! Está Jorjito Gallo, un saludito. ¿Está en carrera Humberto Ortiz o no? Está en carrera Humberto. ¿Humberto? Sí, está en carrera, está en carrera. Vamos Humberto. ¿Te gustó Humberto? Bueno, les mandamos un saludo a Germán, a todos los músicos, a la gente del sótano. ¡Qué banda, eh, papá! ¡Qué hermosa banda de teléfono! ¡De lujo! ¡Un lujo! Sí.